Hola, ¿por qué no contesta? Dí Aloha y responderán. Aloha. Debes aprender su idioma. Aloha. Y adiós Jerry, Omar, coestivo. Y Dale, saludos a tu maravillosa familia. Maravillosa, Cela. Hubieras visto mi cara puso cuando vuelvo con su esposa. ¿Cuándo vuelvo? Cuando vuelvo con su esposa. De eso, ¿cómo se llame? El Anay. El Anay. ¿No viste mi cara, cielo? El Anay. Es un nombre muy exótico, el Anay. Creo que ese cantinero nos vino siguiendo desde Japón. Te apuesto a que lavan el pescado en su bebida. Si quieres una copa, voy a prepararla. Oh, me parece muy bien. No es que la necesitemos. Uy, ¿te estás divirtiendo? Uh, sí. Eso es divertido. Sí, será mejor que te acostumbres. Tenemos el resto del mundo por visitar y muchos años para hacerlo. ¿En verdad dejamos todo esto así? Así es como debería verse un hogar. ¿Un hogar? Sí. ¿Una habitación de hotel? Escucha, no tenemos a quién responder excepto a nosotros mismos. Nuestros hijos están a diez mil kilómetros de distancia. Además, nadie va a presentarse repentinamente. ¿No es fabuloso? Ah, está. Y nada de sirvientes. Olvida los sirvientes. Me hacen sentir culpable cuando pongo mi corbata en la perilla de la puerta. Me hacen sentir negligente. Es que eres negligente. Odio la servidumbre. No verla me hace sentir mejor. Escucha. ¿Qué pasa? Te ves diferente. ¿Diferente bien o diferente mal? No sé, solo diferente. Es que estoy fuera de mi medio ambiente natural. Vaya, qué bien. Déjame observarte. ¿Qué es respecto a esa copa que ibas a servirme? Cierto. Tienes razón. Voy a prepararte una mezcla mágica. Ya verás cómo te gusta. Todo el mundo debería tomarla. Escucha. Enigma. Conflictos espirituales del siglo XX. Protagonistas Robert Lansing y Geraldine Bruce. Enigma. Hoy presentamos... Reconstrucción dinámica. ¿Qué pasa? ¿Algo interesante? No. Es la bolsa de valores. Es muy extraño. Tal vez sea que estoy acostumbrado a trabajar. Esto es como si se estuviera uno moviendo dentro de una caja vacía. No estás solo. Después de todo hay alguien que se está moviendo dentro de la caja contigo. ¿De quién hablas? De mí. ¿Has olvidado a tu mujercita? Claro que no. ¿Sabes lo que me dijo la mujer de Jerry en ese jardín? La Nay o como demonio se llame. Puedo adivinarlo. No, no puede, Jean. Lloró. No lo creo. Sí, dijo que estaba llorando. Por lo que nos envidia. Dijo que nuestros hijos ya estaban crecidos y que nosotros aún nos amábamos. ¿Qué te parece eso, mi amor? Bueno, tenemos mucho. En verdad que sí. Me hizo sentir que valía un cuarto de millón. ¿Sabes? Es gracioso. Durante la cena me sentía incómoda y no sabía por qué. Creo que es porque sentía lástima por ellos. Sí. Parecían tan asustados. ¿Asustados? Me gustaría estar con cuatro millones en el banco. Era como si temiesen al hecho de estar solos. De enfrentarse el uno al otro. ¿Sabes? No estoy cansado. Creo que me prepararé otra copa. Qué horrible sensación. No te preocupes. Me siento bien. Ven a mirar el océano pacífico. ¿Quieres? Hablaba de cómo se sienten el uno respecto al otro. Toda mi vida quiso admirar el mar Mediterráneo. Lo que sé desde que era niño. Sí, era mi ilusión. Cuando iba a la escuela. Viajaba en ese maldito metro que me llevaba a Barbrons. Dos horas completas me pasaba encerrado para llegar a ella. Un día el metro se detuvo en la calle 135, como siempre. Estaba lloviendo, como pocas veces. Fue cuando vi en la plataforma. Ahí estaba uno de esos carteles. Un hermoso cartel. Como si alguien quisiese tomarme el pelo. Ese cálido azul y ancho mar. Con sus blancas y hermosas casitas enclavadas en la playa. Allí estaban como si nadie las hubiese construido y crecieran solas. Ese es el hermoso mar Mediterráneo. En la parte superior estaba escrita la palabra Grecia. El mar Mediterráneo. Y luego las puertas se cerraron. A un niño se le cayeron sus libros y un borracho se vomitó en ellos. Jamás me dijiste eso. Y lo estamos reservando para el final. Última parada, Atenas. Unos miles de kilómetros más y estaremos allí. Y quién sabe. Última parada, Mar Mediterráneo. Todo el mundo de pie, despierten, estúpidos. Mi amor, ¿es verdad? ¿Qué? Lo que dijiste respecto al cartel. Tal vez estoy mintiendo, fue hace tiempo. Es que jamás lo mencionaste. Sí, lo hice. No, jamás lo hiciste. Debe hacerlo, pero tal vez lo olvidaste. Pero yo no olvidaría algo así. ¿Cuál es la diferencia? Está incluido en el viaje. Pero hay una gran diferencia. Si era importante para ti, significa una gran diferencia. ¿Quieres otra copa? ¡Tan es preciso que me hables! Bien. Escucha, ¿cómo pueden dos personas llegar a comprenderse y entenderse? ¡Tan es preciso que tú me hables! De acuerdo, como gustes, mi amor. Es un trato, no más señales de humo. Solo palabras en diez diferentes idiomas. ¡En diez diferentes idiomas! ¡Messie y Madame Stanley Curtis! Hoy en Hawái, mañana en el mundo. Sobre el Polo Norte, Londres, primera parada. ¿Quieres un escocés? No, aún tengo eso. ¿Sabes lo que le dije a ese agente de viajes que nos atendió? Le dije, ya que vamos a ir sobre el Polo Norte, ¿cree que podamos ver a Santa Claus? Y él me respondió, no lo sé, señor. Ya sabes cómo habla de gracioso. No lo sé, señor. Pero sí lo ve. Querría pedirle, por favor, quería ordenarle un oso de peluche para mí. Es muy gracioso, sobre todo para alguien que gana cien a la semana. Me hizo mucha gracia. ¿Qué te parece? Excelente. ¿De qué estás hablando, Jim? Respecto al viaje a Atenas, creo que va a ser divertido. ¿Qué es lo que pasa contigo? El propósito del viaje era divertirnos. ¿Qué otra cosa podría ser, Ginny? Vamos, toma, esos son más de las cuatro. Si no me equivoco, hace tiempo que vengo diciéndote lo mucho que me disgusta que me llames Ginny. Sí. También para ti. Felices cuatro de la mañana, Jim. ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Dormir? No. No, no sabemos qué es eso. No, no. Hemos estado bebiendo. Bueno, no lo creo. Sí, es cierto. Aguarde un momento, le preguntaré. ¿Quién? Ginny. ¿Quieres esperar un momento? Creo que ha desaparecido. Iré a buscarla. ¡Eh, Ginny! Escuche, Jerry. Hola, Jerry. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No me oíste? Todo esto es tan irreal. Sí, es muy hermoso. El chiflaro y su esposa desean que los acompañemos a desayunar a algún lugar. Mira, hay una adelfa en ese balcón. Ya sabes, donde se pueda tomar un café y unos huevos revueltos a la ula. ¿Recuerdas cuando Bobby la trajo a casa? Estaba segura de que la habías comido. No, y muy bien, ¿qué decías que comió? Me refería a la adelfa. Es venenosa. ¿Qué tiene que ver eso con el desayuno? ¿Qué? El desayuno. Te dije que llamaron y que vendrán por nosotros para ir a desayunar. ¿Van a venir ahora? En unos 15 minutos. Me gustaría tener su fuerza y resistencia. Tal vez se inyecten complejo, ¿verdad? Ella habló de que llevan seis años viajando. Sí, bueno, son más viejos que nosotros. Aún nos queda tiempo. Además, no tuvieron hijos por quien preocuparse. Sí, es muy diferente. Nosotros los tenemos. Sí, nosotros los tenemos. Sí. Nuestros queridos hijos. ¿Recuerdas que querían ser como nosotros cuando crecieran? Por favor, no bromees. No acerca de eso. Esa mujer lloró. Está bien, pero no estaba en sus cinco sentidos. Estaba medio ebria. Estaba bebiendo al mismo ritmo que tú. Debo reconocer que cuando dices a beber, lo haces a fondo. Ven. ¿Deseas ir a desayunar o no? Tú deseas ir. No lo sé, tal vez sea divertido. ¿Quieres ir? ¿Divertido? Sí, ¿por qué no? Divertido. Así es. Están asustados. Están perdidos. Están solos. Linda, no tienen trabas. Pueden permitirse eso. Y también nosotros. No quiero parecerme a ellos, mi amor. En seis años podríamos ser nosotros. Vamos. Lo que pasa es que estás cansada. ¿Crees que sea eso? Claro que sí. Yo tampoco me siento despierto del todo. No estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Te refieres en el clavo. Están, tal vez sea una equivocación. Hablo de la casa y de todas nuestras cosas. Puedes telegrafiarle a Max y decirle que siempre no la ponga a la venta. ¿Cómo que no la venda? Sí. Te lo ruego, no quiero que la venda. No, al menos habrá algo ahí, algo real, alguna cosa tangible. Pero no lo necesitamos. ¿Para qué vendí la compañía? ¿Para sentarme junto a la piscina con una copa de jerez? No me refiero a vivir ahí. ¿Quién vivirá ahí? ¿Los muchachos? Todos tienen casa y familias propias. Es que no entiendes. Sí, no entiendo. Explícamelo. Bueno, es algo que se siente que no es posible explicarlo. Dije que no lo entendía. Bien, explícamelo. Deseo que me lo expliques. Será mejor que lo archivemos. ¿Archivarlo? ¿Qué demonios es eso de archivarlo? Supongamos que no lo acepto, señora Presidente. Has vuelto a lo mismo. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que siempre vuelves a tu mismo refugio, a tu vulgaridad. Aguardo un minuto. No quiero discutir. Yo sí quiero. Deseo saber a qué te refieres. Si vamos a salir con tus amigos, debo cambiarme. No hace falta. Cambiaste. Cambiaste tanto que no te conozco. Nunca más me conociste. Hablas respecto a refugios. Cuando brota la verdad, no falla. Le das los humos de una reina. Sí, anda, escóndete. Es lo que siempre te ha gustado. Es lo más elegante. ¿Verdad, madame? ¿Verdad, madame? ¿Verdad, madame? ¿Verdad, madame? ¿Verdad, madame? Suave de allí y hablemos. ¿Virginia? ¿Virginia? Bien. No es forzoso que vayamos con ellos. No les prometí que iríamos. No nos forcemos a hacer cosas. No es lo que solías decir. Hagamos lo que tengamos ganas de hacer. ¿Qué prefieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Quiero irme a casa. ¿Por qué, Ginny? Tan por favor, quiero irme a casa. Tengo miedo. Es como si fuese a morir. Siento como si en algún lugar me hubiera perdido, como si ambos nos hubiésemos perdido. Te pido que me lleves a casa. Tal vez podamos encontrar dónde nos perdimos. ¿Estás empezando de nuevo? No. La primera vez en 18 años que estamos solos si quieres echarlo a perder. ¿Solos? La única vez que estamos solos es cuando estamos en la cama. Después nos levantamos y continuamos el tío vivo. No puedo comprenderlo. Durante 20 años he trabajado como un perro para disfrutar lo que tenemos. Salgamos mientras estemos jóvenes para disfrutarlo. ¿Olvidaste quién dijo eso? Supongo que sí. Supongo que sí es una buena respuesta. Una respuesta positiva. ¡No lo sé! ¿Entiendes? Supongo que sí. Escúchenla. Me he casado con Doña. Supongo que sí. Ojalá así fuera. Ya basta. No continuemos con esta discusión. Jamás peleamos así y no como otras personas lo hacen. No comprendo. No nos veíamos el tiempo suficiente para hacerlo. Eso es lo que crees. Yo pensaba que porque éramos afines. Jamás hablamos respecto a nada excepto cosas sin importancia, banales. Nos escribimos memorándums, notas diarias respecto a nada. Es agradable ir después de 18 años de matrimonio que todo lo que hicimos fue... ¡No recurras a frases convencionales! Es que no me escuchas. No puedes entender. ¿Cómo podría saber si estoy escuchando? ¿Qué sabes respecto a mí? Nada. Jamás te he importado. Estoy casada contigo. Esa no es respuesta, señora. ¿Qué sabes respecto a mí? Bueno, sé esto. El hombre con quien me casé... tenía alma. Yo no he cambiado, créeme. Yo no soy el que cambió. Entonces que Dios nos ayude a ambos. Dios nos ayude a ambos. Ya basta, Jean. Vamos, no llores. No llores. No llores. ¿Qué nos ha pasado? No nos ha pasado nada. No tenemos todo. No. Alguna vez fue así. Había tantas cosas. Todas eran buenas y maravillosas. ¿Qué fue lo que hicimos mal? No lo sé, pero todo el mundo dice que... que un buen matrimonio significa construir, o se supone al menos. ¿Qué hemos estado haciendo si no construir? Tenemos tres buenos hijos, todos ellos decentes. Bobby no fue a la universidad. No podía obligarlo. ¿Qué se suponía que le dijera? Espera cuatro años para poder casarte con la chica, o busca otra. Nadie me hubiese podido forzar a esperar o buscar otra. También dicen que el matrimonio es dar. Dar, no recibir. Lo intenté, pero no sé por qué motivo desapareció la alegría. Empecé a resentirme contra ti porque parecía que todo lo que hacías era recibir. Muy gracioso. No le veo la gracia. Me pareció gracioso porque yo sentía lo mismo. Me sentía atada a un molino de viento con una soga en el cuello. Hubo muchos días en que pensé que ya no podría ni respirar. Ni siquiera en Montreal. Fue hace mucho tiempo y la única vez. Dijiste que lo entendías. ¿Por qué revivirlo? Discúlpame. Debiste haberlo entendido. Debiste sentir lo mismo en ese viaje que hiciste a Baltimore. Lo supe desde el momento en que volviste. Jamás supuse que lo sabrías. ¿Qué es lo que iba a hacer, divorciarme o tal vez armar un escándalo? Pensé que debiste tener una razón. Bien. Bueno. Creo que debo agradecerte el que... ...no representaras el papel de mártir. Es más de lo que puedo decir por mí. Lo medité bien y llegué a la conclusión de que había mucho en juego. No lo hice con el fin de herirte. No fue lo que hiciste lo que me hirió. Fue aquello que había... ...entre nosotros, algo especial que poseíamos. ...y que nos hacía decir a todo el mundo. No nos importa lo que piensen o hagan. Nos tenemos uno al otro. Ese algo especial ya no existía. Se había esfumado y no sabía qué hacer para que volviera. Bueno, siempre había pensado que... ...cuando los hijos crecieran y estuviésemos solos. Pero no fue así. ¿Verdad? No, no fue así. No. No sabía que pensabas respecto a nosotros. A decir verdad, traté de... ...forzarme a aceptar lo que quedaba. Cualquier cosa que poder aferrarme. ¿Qué es lo que queda, Stan? Tal vez... ...si recordásemos... ...por qué nos casamos. Bueno, estábamos muy enamorados. Nuestro amor era noble. Era algo especial. Sí, yo también lo creo así. Supongo que todo el mundo piensa lo mismo. Jamás pensé hablar respecto a esto, Jim. Pensé que el tiempo lo arreglaría todo. Me parecía difícil creer que lo tuviésemos todo. En el sentido material y nada que nos diera felicidad. Tal vez si fuésemos a casa. No. Stan, ¿por qué no puedes transigir un poco? También soy un ser humano. ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que ha quedado de mí? Sí, si en verdad nos importa la situación, sería lo peor que pudiésemos hacer. Llegaríamos a casa y volveríamos a la misma rutina, a las mismas distracciones. Si en verdad nos interesa, ¿cómo sabes que en verdad te importa? ¿Cómo sabes que no estás anhelando tan solo un sueño de hace 20 años? No puedes pedir que seamos como éramos. Jamás volverá a ser así. Debes pensar en el ahora. ¿Crees que vale la pena? Tú eres todo lo que tengo. Tal no puedo seguir viviendo una mentira piadosa. ¿Te refieres a que somos unos extraños, pues así? Sí. Es demasiado tarde. Ay, Jerry, no me he cambiado. ¿Dan? ¿Piensas salir? Yo solo. Un momento, Jerry. ¿No deseas ir? No, no, estoy muy cansada. Pero tú, 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 tú puedes ir. Bueno, tengo un poco de hambre. Sí, sí, claro. Silo. Quiero estarme una barra de chocolate. Tengo unas en mi maletín. ¿Entra eso bajo el concepto de dar? Recibir. No deseo quedarme sola. Con o sin almetras. Ese es el riesgo que debes correr. Si piensas que vale la pena. Bueno, creo que... Siempre, siempre me gustaron las barras de chocolate. Esta fue una realización de las producciones paulistas, que en colaboración con Sempro, sirven a Dios, sirviendo a los hombres que lo buscan. No deseo. No deseo. No deseo. Eso no deseo. No deseo. ¡Gracias!